En los avances que se van a producir históricos, después de 15 años desde que se inaugurase esta joya patrimonial y esté a disposición de todo el mundo, de todos los turistas que nos visitan, para conocer el detalle de una de las primeras fases de recuperación arqueológica de la zona en concreto del Pórtico del Teatro Romano, con la actuación que también nos va a permitir recuperar algunas de las pinturas romanas de la época y también la recreación de los jardines de esa época. Muy poca gente sabe que todavía queda una parte de este proyecto que es enorme. Nos decía la directora del Teatro Romano que en su momento era el proyecto urbanístico de Augusto de dos hectáreas. Tenemos 5.000 metros cuadrados más 3.000 entre lo que hemos recuperado en todo el conjunto monumental que ya está a disposición de todos los turistas, pero tenemos otros 5.000 metros cuadrados más en los que actuar aproximadamente en estas diferentes fases de ampliación con el Pórtico detrás de la escena del teatro. En concreto es una actuación que alcanza los 800.000 euros, 798.000 euros IVA incluido. Como digo, es una tercera fase de las que van a desarrollarse en los próximos años. Esta en concreto se va a desarrollar hasta el mes de septiembre. Durante este tiempo tendremos que seguir buscando la financiación necesaria para que con los tiempos que nos marque el equipo de arqueólogos se pueda seguir avanzando en esta joya patrimonial. Un proyecto muy importante desde el punto de vista científico. Ahora también lo podrán señalar los expertos porque muy pocos teatros están actuando en estos momentos para recuperar también lo que es la parte del pórtico, de la escena detrás del teatro y por supuesto ya no les cuento para recuperar las pinturas de la época romana y también analizar el polen y determinados elementos de los jardines de la época para poder recrearlos. Hay una complejidad científica, pero sin duda estamos en manos de los mejores. En concreto actualmente estamos actuando, como ven, en el teatro romano, estamos actuando en el anfiteatro romano, estamos actuando también en diferentes elementos de nuestro sistema defensivo, vamos a recuperar la batería de San Leandro, estamos actuando desde Peña Perros, estamos en el concurso de ideas de la catedral también y en el presupuesto municipal que hemos aprobado inicialmente y prevemos aprobar definitivamente antes de que termine el año, tenemos también actuaciones importantes para recuperar la casa natal de Isaac Peral o determinados elementos en los que saben que también estamos trabajando para afrontar el 2023 en esa línea de recuperar nuestro patrimonio para seguir creciendo como capital turística y como capital cultural de la región de Murcia. En esa línea también me gustaría señalar también el plan de actuación exactamente que ha desarrollado la directora del teatro romano, contempla muchas más actuaciones durante todo el año 2023. En lo que digamos de año este museo ha recibido casi 200.000 visitantes y casi el 50% de esos visitantes provienen del turismo internacional. También creo que hay que poner en valor las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en el pórtico del Teatro Romano de Cartagena, obras que se corresponden a una primera fase que cuenta con un presupuesto de adjudicación cercano a los 800.000 euros y que estarán finalizadas en principio en septiembre del próximo año 2023. Siempre he dicho y siempre mantendré que Cartagena es la capital turística de la región y también me atrevería a decir que es la capital cultural de la región. Y por supuesto, por parte del Gobierno regional estamos apostando por la cultura y por el turismo en Cartagena. Tengo que destacar los 700.000 euros para iniciar las obras de rehabilitación del Cine Central, tengo que destacar los 250.000 euros para continuar apoyando la rehabilitación de la Basílica de Santa María y también tengo que destacar los 500.000 euros que recogen los presupuestos de la comunidad autónoma para la puesta en valor del submarino Tonina. Lo que estáis viendo ahora mismo es el arranque, lo que hemos hecho es aquella zona que en 2015 dejamos protegida con geotestil y arena, la hemos destapado, ya tenemos ahí preparado para poder intervenir en los dos derrumbes que contienen la pintura mural y que todos esos fragmentos se comenzará a hacer el puzle con los otros 2.000 que ya sacamos en 2006, con el objetivo final de presentar, de tener un panel pictórico de pintura mural romana de edificio público de teatro romano que es muy singular y que formará parte de la exposición en el museo. Podremos avanzar la excavación, conocer mejor la crista, conocer mejor esta estanque o fuente que pronto veréis y analizar como antes ha comentado la alcaldesa esa zona central de la plaza que no hemos podido investigar hasta ahora, que podemos tener derrumbes de elementos arquitectónicos que decoraban la fachada monumental posterior, que podemos tener escultura, pintura y lo más interesante, a ver si a través del cribado por flotación podemos obtener datos sobre esa vegetación que lo decoraba. El teatro romano, la ventaja que tiene es que desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista arquitectónico, conserva prácticamente todos sus elementos. Es un teatro que aparece configurado en todas las partes, en todos los elementos que de alguna manera definen este tipo de arquitecturas. Entonces es un teatro de época gustea que además de lo que es la cavea teatral, la escena y lo que son los elementos de la representación, cuenta con otro elemento fundamental que es el pórtico, el pórtico que ocupa una extensión casi similar a la del propio teatro y que desempeñó una función mucho más allá de lo que nos dice Vitruvio. Vitruvio nos dice, el pórtico es el lugar donde se refugiaban los espectadores cuando llovía. No es eso tampoco, el pórtico fue un elemento que funcionó de forma autónoma, que funcionó en sí mismo y que tenía además múltiples funciones. En este sentido lo que queremos también con el pórtico es marcar pautas en la investigación de este tipo de espacios en la arquitectura teatral romana. ¡Gracias!